La Tierra gira y nadie ya la detendrá Pinta tus sueños que más da lo que dirán Sigue adelante si te dicen que loco estás Loca es la gente que no sueña ni quiere cambiar Tus sueños locos de grandeza llenarás Negro o blanco, el color tú les darás Sigue adelante si te dicen que loco estás Loca es la gente que no sueña ni quiere cambiar Ellos no sueñan, solo saben criticar Su alma es negra y perdieron la humildad Llena tu alma de grandeza si quieres cambiar Pinta tus sueños como quieras, tú los vivirás Sigue con fuerza si te dicen que loco estás Loca es la gente que no sueña ni quiere cambiar La Tierra gira y nadie ya la detendrá Pinta tus sueños que más da lo que dirán Sigue con fuerza si te dicen que loco estás Loca es la gente que no sueña ni quiere cambiar ¡Gabriel! ¡Corte y queda! ¡Gabriel! 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 Gabriel! ¡Gabriel! Gracias.